Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sara Maldonado Martínez del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas. El día de hoy, narraremos el cuento ¿Quién se ha robado mi queso? de Spencer Johnson. Actividad que realizamos en un video anterior llamado El Cuadrorama. ¿Lo recuerdan? ¡Acompáñenos! Eran cuatro personajes. Todos salían cada día para encontrar queso en el laberinto y muchas veces volvían sin haber encontrado nada. Al día siguiente, seguían buscando. Con el tiempo, todos llegaron a la estación Q donde encontraron todo el queso que querían comer. Kif y Kof tomaron confianza. Cada día se levantaban más tarde. Se sentían tranquilos porque conocían el camino. Una mañana, llegaron a la central y vieron que el queso no estaba ahí. Se había ido acabando lentamente por lo que Kif y Kof gritaron ¿Quién se ha llevado mi queso? Empezaron a discutir y se enojaron mucho. Regresaron a su casa con la esperanza de que al día siguiente todo volvería a ser igual. Kof propuso meterse al laberinto esperando a que existan más salas de queso con diferentes sabores y calidad. Pero Kif insistió en quedarse confiando de que el queso volvería a aparecer. Kof tenía miedo de salir solo. Prefirió correr el riesgo pero antes le dejó escrito a su amigo en la pared. Si no cambias, te puedes extinguir. Al avanzar, ganaba confianza. Aunque se alejaba de la central Q, decidió dejar mensajes en la pared para que su amigo pueda leerlos y decidía salir en algún momento. Adáptate al cambio con rapidez. Mientras más pronto te deshagas del queso viejo, más pronto podrás disfrutar del queso nuevo. Luego llegó a un espacio amplio donde se tiró a descansar. Se imaginó sentado en una montaña de queso. Eso lo motivó a seguir un poco más, pero antes escribió Imaginarte disfrutando del queso te acerca a él. En los últimos pasillos sintió un fuerte olor a queso. Le dio fuerza y corrió hasta la central N, donde estaban los ratoncitos con el estómago lleno. Kof comió mucho y empezó a prepararse por si el queso volvía a faltar. Entendió que su amigo debía encontrar su propio camino, aunque tenía la ventaja de las frases que él había dejado. Con todo lo aprendido buscó la pared más grande y escribió El cambio es un hecho. El queso se mueve constantemente. Anticipa el cambio. Permanece alerta. Cambia rápidamente. Muévete cuando se mueva el queso. Disfruta el cambio y prepárate a seguir. El queso es cualquier cosa que uno quiera obtener en la vida. El laberinto es donde lo buscamos. Los personajes representan parte de nosotros mismos en el camino hacia el éxito. Por eso, en estos tiempos de cambio, no podemos esperar. Debemos estar preparados para reaccionar. Spencer Johnson fue un escritor psicólogo estadounidense conocido sobre todo por el éxito internacional de su libro motivacional ¿Quién se ha llevado mi queso? Espero hayas disfrutado el cuento. Recuerda buscar siempre el buen queso en el laberinto de la vida. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Sara Maldonado Martínez del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!